Fiona Mullen, gracias por venir. Usted es la presidenta de la consultoría Sapienta Economics en Chipre. ¿Hay un ambiente favorable a un acuerdo de paz? Los sondeos muestran que, en general, la gente quiere una solución. El problema es que pocos tienen confianza en que eso ocurra, puesto que no ha habido acuerdo en los últimos 40 años. Hay una brecha entre las generaciones, y esto es interesante. Las personas mayores son más proclives a una solución que los jóvenes, porque ellas vivieron en una época en la que greco y turcochipriotas cohabitaron, saben lo que ello supuso, mientras que los jóvenes ven a la otra parte como a un enemigo, idea vehiculada en la escuela. Como observadora de la política chipriota, ¿cuál es el principal obstáculo? La seguridad, sin duda, sobre todo vista desde una manera global, puesto que no se trata solo de si me van a disparar, como le ocurrió a mi familia en los años 60 y 70. Hablo de la protección de mi identidad. Un gobierno que integre a las dos comunidades diluirá o borrará de alguna manera mi identidad, ya sea grecochipriota o turcochipriota. También está la seguridad económica. La gente quiere saber cómo va a ser compensada. He trabajado mucho sobre este aspecto y creo que es posible. Existe mucha información pública accesible que habla de cómo se va a compensar a la gente. Luego está el tema de los compromisos para gobernar. La gente quiere garantías de que la crisis intercomunitaria de los años 60 no volverá a producirse. Así que estamos hablando de la seguridad en todos sus aspectos. También en qué pasará con las tropas. La gente quiere garantías y sabemos que esto es uno de los temas que más divide a las dos comunidades. ¿Sería justo decir que las posibilidades de llegar a un acuerdo se reducen? Sí, yo diría que la puerta se está cerrando en estos momentos. Pero las posibilidades están ahí, en un momento en el que Turquía se muestra a favor de una solución federal. No había sido el caso hasta ahora. Luego tenemos a los líderes de ambas partes que han dado pasos para avanzar en el camino de la reunificación. Estas condiciones no se han dado antes. Estamos en un momento que podría ser propicio antes del referéndum constitucional de abril en Turquía y antes de que el líder grecochipriota, Anastasiades, se presente a su reelección en menos de un año. Así que podríamos decir que solo contamos con un periodo relativamente corto hasta finales de abril. Luego las posibilidades de llegar a un acuerdo se complican.